Desde 1972, navegando juntos. Este es el eslogan del astillero Fuentes de Córdoba que hace muy pocos días nos presentó su lancha insignia, la Cláser 206. Hoy aquí en Paralelo Cero, todos los detalles en la siguiente nota. Ahora en Paralelo Cero vamos a presentarles, desde Córdoba, la Cláser 206 de Astillero Fuentes. Y comenzamos, como hacemos siempre, por sus características generales. Empezamos por la eslora, la cual es de 6,08 metros, con una manga de 2,45 metros. Su puntal es de 1,15 metros y el calado es de 45 centímetros. Su peso sin motor es de 890 kilogramos, con una potencia admisible que va desde los 135 a los 200 HP. Su tanque de combustible es de 145 litros de acero inoxidable y ubicado en Crujía. Su habilitación es para 9 personas. La Cláser 206 sostenta un diseño atractivo y actual inspirado en líneas americanas. Está construida en PFBR con refuerzos estructurales en core mat y cabe señalar los buenos acabados, terminaciones y detalles de construcción. Está dotada de un cómodo interior con un open de proa de una amplitud meritoria y amplios espacios de guarda. El cockpit es espacioso y girando las butacas delanteras se arma un agradable estar junto con la mesita extraíble y el sillón de popa que va de banda a banda. Ya que mencionamos las butacas, les cuento que además de giratorias, tienen dos posiciones de altura y son corredizas. Con esto y el volante regulable en altura, la posición del timonel es inmejorable. El conjunto de popa tiene también una agradable configuración. Además del asiento enterizo, posee dos asientos superiores rebatibles, conservadora incorporada de 24 litros y planchada dividida a los costados del motor. El equipamiento de serie es full como corresponde a una lancha de este segmento. Les recuerdo que la diferencia entre el modelo Limited y el Flyer es que este último incorpora la barra de wake y audio especial, como es la unidad que estamos navegando hoy nosotros en el embalse de Río Tercero. El rango de potencia admisible va de los 135 a los 200 HP fuera de borda. En este caso está motorizada con un moderno Mercury 4 tiempos de 200 HP de potencia y hélice tripala de acero de 21 pulgadas. Es un motor V6 de 3.4 litros de desplazamiento que pesa 215 kilogramos. La Cláser 206 tiene una salida a planeo inmediata. Buena actitud de navegación, gira eficientemente y es muy dócil a los mandos. La V moderada del fondo le permite un corte de ola suave y con esta potencia, la máxima para este modelo, tiene un desempeño altamente positivo. Veamos algunos datos obtenidos. A 2.900 RPM promediamos un crucero de 23 nudos y al régimen máximo de 5.500 RPM alcanzamos una velocidad final de 45 nudos. El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 18 litros hora aproximadamente. Concluyendo, la Cláser 206 tiene muchos atributos para ser un competitivo producto de nuestra industria en el segmento de las lanchas de 6 metros. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.